Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su querido stream, bueno, no stream, sino querida grabación. El día de hoy estamos aquí, vamos a hacer el último video de regalos de cumpleaños, así que vamos a empezar con, bueno, yo no voy a hacer tanto unboxing, pero aquí está, están escuchándolo, de hecho, este micrófono que aquí... Tiene su lucecita, este me lo regaló mi papá. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Se escucha bastante bien, ¿no? Ahora sí podemos decir que tenemos un stream de calidad. Y pues bueno, vamos a abrir el último regalo, así es, nos hacemos en grande. Ya vieron, aquí estoy usando mi regalo, ¿no? Así que bueno, vamos a abrir el último regalo. Vamos a ver qué, porque qué es, ya saben cuando, después tienen algún regalo, es quien viene, quien va a subir la cuadra, eso, quiera, 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 siempre escucha las y porque se mueve, la cabeza. Vamos a abrir el último regalo. Es una llenera. Es una llenera. Entonces vamos a... A ver cómo le apuntan aquí. Ok. ¿Quién creen que sea, chicos? ¿Qué creen que sea? 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 Dejen en los comentarios. Algo de nuevo, si que está inspección. ¿Bien? ¿Que haven visto del control caídas? ¿Qué paso? ¿Qué paso? ¿Qué paso? ¿Qué sólo? Ok. ¿Bajo, Kira? Si hace caso, Kira. Entonces, vamos a ver si podemos ir viviendo. Cha 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 chaaaan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una Meirinkitakawa. Es la misma que está aquí. Ok. Aquí viene con la base. Ok. No sé si esta sea su base. A ver qué ver. Bueno, esta es una. ¿Por qué creen que viene aquí otra base? Yo creo que esta sí es la base de esta. Porque tiene base de... Como playa. ¿Pero qué viene aquí? ¿Qué viene aquí? ¡Otra! Bueno, si está en vuelta. Vamos a ver. Y se acabó. Son tres. 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 Wow. Wow, eh. Órale. ¡Qué calidad! A ver si... Si logramos que enfoque. Ahí está, ¿no? Ahí está. Wow, eh. Su cabello. Suavecito. Suavecito, suavecito. Sus tacones. Sí, cómo no. Pues esta sí es de aquí. No, no. No, no. Esta es de acá. No, no. No, no. Sí, esta es la de acá. Ok. Con su... Con su... Esa se pone aquí su mano. Bueno. Esa es una. Esta otra. Esa sí es de aquí. Y vamos por la última. ¿Cómo ven? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver cuánto mide. Esta. Miren Kitakawa. Mide veinti... Hasta acá arriba. Mide veintidós centímetros. Ahí están viendo veintidós centímetros. Esta otra. Más chiquitilita. Más chiquita. Mide... Dieciocho centímetros. Dieciocho centímetros. Y esta otra. Creo que es la más grande. Mide... Veinticuatro. Veinticinco. Ah, no. También mide veintidós centímetros. Veintidós centímetros también. Wow. ¿Qué tal? ¿Quién va por detrás? Uh. Bueno, creo que en cámara no está presa también. Sin duda la que tiene mejor acabado es esta. Luego yo me iría por esta. Y luego por último esta. Vamos a ver. Otra vez el enfoque. Otra vez el enfoque. No tanto su carita. No tanto su carita. ¿Qué tal, chicos? Pues bueno. Este fue mi último regalo. Se tardó. Bastante en llegar. Yo diría. Se tardó. Más de un mes. En llegar. Así que bueno. Con esto damos. Concluido. Nuestro. Nuestro. Sistema de regalos. Sistema de regalos. Jejeje. Esos videos de regalos. Bueno. Ahí se cayó. Así que bueno. Gracias por ver este video. Y. Vean en Instagram. Voy a poner fotos de ellas. Adiós. Adiós. Adiós.